Por lo pronto, una verdadera decepción lo que vivió la gente en España, ya que su selección pues no pudo hacer absolutamente nada en vivo Brasil. La derrota contra Chile fue la eliminación. Siete goles de forma consecutiva, metiendo uno solo ellos, que fue el primero y un penal que ni siquiera había sido en ese entonces. Brasil no fue una ciudad que la escuadra española va a recordar. El Maracaná ayer se pintó de rojo, azul y blanco y parecía que la ciudad de Santiago se había trasladado a esa sede brasileña. Una debacle del equipo español y todo esto significando en una tristeza para sus aficionados, como vamos a escuchar en la siguiente nota. Decepción entre los hinchas de La Roja, España caía por 2 a 0 en Río de Janeiro, en un nuevo maracanazo que deja a los campeones del mundo eliminados de Brasil 2014. Un resultado con síntoma de fin de ciclo. Lo que habría que cambiar es un poquito la mentalidad que tienen, inculcarles un poquito de humildad y entonces que se esfuercen mucho más cuando están en el campo. Antes del partido, la superioridad chilena se notaba en número de hinchas en las calles de la ciudad. Una marea roja que contrastaba con la escasa afluencia de españoles, pero que no disminuía su entusiasmo. Somos campeones del mundo, somos campeones del mundo. Hoy vamos a darlo todo, seguro. Ya de cara al encuentro, la marea roja superaba ampliamente a la hinchada española en el maracanazo. 74.000 asistentes, 30.000 de ellos chilenos. Y terminado el partido, carnaval chileno en Río de Janeiro. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.